¿Cómo estás Rafa? Estoy, estoy. Estoy, estoy, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hay vida en el Chacho. ¿Dónde estás? Ahí en las inmediaciones de la obra del Chacho. Claro, ya se ve movimiento. Sí. Como que retomó la obra, de alguna manera, como lo había anticipado con nosotros Jorge Escudero, de Vialidad Provincial. Bueno, ya hay un movimiento que de pronto se había hecho sentir en este último tiempo, que en ocho meses estuvo parada la obra, y ahora ya se reactiva y de a poquito se empieza a ver el movimiento que debió haberse visto siempre, y de hecho esta obra ya tendría que estar terminada, ¿no? Pero bueno, quería arrancar desde aquí porque también era un poco contarle a la comunidad que efectivamente se retoma la obra del Chacho y que, bueno, están ya, digamos, de alguna manera trabajando, ¿no? Los operarios, y nos vamos a poner así para que se pueda apreciar, pero en lo que nos ocupa, estuvimos hace instante nada más en el Paseo Cultural Castro Bayos, porque, bueno, se está llevando a cabo una capacitación que tiene que ver con referentes de ESI, que son los docentes integrantes de los tres niveles educativos, o de todos los niveles educativos, para decirlo mejor, porque, sin lugar a dudas, que están trabajando fuertemente, y un dato que no es menor, chicas, es esto de conocer toda la normativa, esto de conocer absolutamente todo lo que demanda, en este último tiempo, la educación sexual integral, pero además también volcado a una guía que tiene que ver con la identidad de género, ¿no? Como él o la estudiante se percibe, es como debe figurar registralmente para que no genere ningún tipo de inconveniente, si de hecho permita a ese estudiante o a ese estudiante poder, digamos, desarrollarse sin ningún inconveniente, y sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Porque, ¿viste que a veces por ahí los chicos son muy especiales? Pero también es un dato no menor, esto que decía, porque hemos hablado con la coordinadora provincial de ESI, que es la licenciada Fernanda Gregor, nos decía, los chicos a la ESI la manejan. Y sí. La manejan. Son otra generación. Somos nosotros, me parece, los que todavía venimos con algunos pruditos, pero escuchemos lo que decía justamente la coordinadora provincial de ESI, que depende del Ministerio de Educación de la provincia. Dale. Coordinadora a nivel provincial, contanos de qué se trata la misma y cómo se va avanzando en ese sentido. Bueno, estamos hoy acá para el fortalecimiento y actualización de los referentes escolares ESI. Esto depende de un equipo central, sí que está compuesto por diferentes referentes de diferentes niveles, Nivel inicial, primario, secundario, CAPEN, Crecer Sano, Educación Especial, Educación Superior, ¿no? Y todas las modalidades educativas. Este equipo jurisdiccional, lo que estamos planteando hoy es poder formarlos a los referentes que ya vienen transitando la ESI años anteriores y poder ingresar a los nuevos con un mismo enfoque, ¿no? Que es el plan de alfabetización provincial que sostiene y contiene el actual gobierno provincial. También se hablaba de establecer una guía, ¿no? Digo, para quienes cambian su razón de género, su nombre o su identidad de género, para decirlo de alguna manera. Explíquelo mejor usted que sabe un poco más que nosotros. Así es. Y bueno, también celebrando hoy, justo en el marco de esta actualización para referentes escolares, presentando esta nueva guía que va a ser para orientar a los docentes, sobre todo a los docentes administrativos, a los equipos de gestión, para saber cómo aplicar el cambio de registro de identidad en cada uno de los estudiantes, ¿no? Que se autopercibe de manera diferente y que quiera cambiar su identidad, que no está plasmado, ¿no?, en su registro identitario, ¿no?, en el DNI. Así que, bueno, esta guía va a ser para aplicarla dentro de las instituciones educativas. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en ese sentido? Bien, el primer paso es respetar, ¿no?, bajo la ley de identidad de género, respetar cómo se autopercibe este estudiante, este niño, niña, este joven, y poder, bueno, llevar a cabo todos los pasos que tiene la guía para poder implementar en todos los papeles administrativos, de registro, notificación, igual la guía ahí tiene todo lo que tiene en el anexo de la guía, están todos los ejemplos de cómo llevar a cabo este marco, ¿no?, del cambio de identidad de los estudiantes. Ahora, Fernanda, ¿todos los papeles deben cambiarse solamente con la sola voluntad del estudiante o la estudiante, o hay que hacer todos estos procedimientos, además también de la presentación del DNI, entiendo, ¿no? Sí, en el caso de la escuela en particular, estamos hablando de los establecimientos educativos, esta guía lo que hace es orientar en el sentido de poder cambiar la identidad del estudiante sin tener necesariamente el cambio registral, ¿no?, el cambio del DNI. El estudiante en el DNI puede figurar con un nombre, y nosotros en la institución educativa, en las planillas de registro, en todo lo que tiene que ver con sus papeles legales, puede figurar con su nombre con el que se persigue. Recién escuchábamos a Marta Llano, se explicaba un poco cómo es todo ESI, que no solamente es sexualidad, ¿no?, es algo mucho más integral. ¿Sobre eso se aborda también en Capital, también en el interior? Así es. Nosotros estamos hablando de una ESI integral y en el marco de la alfabetización, porque hablamos de una ESI que contiene la afectividad, que contiene todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, con la reflexión sobre sí mismo, en todas las dimensiones, ¿no? Hablamos de una ESI siempre, una ESI que tiene que estar permanentemente en las escuelas. Hoy estamos acá en Capital, pero estamos yendo al interior, estamos dentro de las mesas regionales, capacitando también a los referentes escolares, estuvimos en Villa Unión, vamos a estar en Chamical, y bueno, la idea y la intención es poder llegar a cada uno de los departamentos de la provincia. Me quedé con un concepto que dijo Marta en relación a lo que es la moralidad de alguna manera, que por ahí aleja de lo que verdaderamente hacia dónde va la ESI, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de una ESI nueva, una ESI que antes se percibía desde solamente lo biológico, y hoy estamos hablando de romper con esas estructuras y poder trabajar una ESI, ¿no?, que hable de la pedagogía del cuidado, que hable de la pedagogía territorial, de la pedagogía que cuide a nuestras infancias y que las eduque desde esa perspectiva. ¿Esta capacitación tiene puntaje docente, todo lo que implica, porque también vemos que hay una importante participación? Sí, te cuento que estamos felices porque no fue fácil convocarte, estoy hablando de más de 500 docentes, entró hoy y mañana, en el turno tarde se sigue en las escuelas, dependiendo de los niveles, cada nivel propuso un establecimiento, y sí, logramos que tenga un puntaje, es una motivación para cada uno de los referentes, y estamos hablando de 100 horas. ¿Cuáles son los mayores requerimientos en cuestión ESI, la anterior a esta ESI nueva? Y pensar, ¿no?, desde forma integral, ¿no?, el ser humano desde todas sus perspectivas, su identidad, su cuerpo, su afectividad, los vínculos entre pares, la convivencia escolar, ¿no?, todo, en general. La ESI abarca todo. Sin ESI, no podríamos tener estudiantes que estén predispuestos para una alfabetización general, completa, y poder cuidar de sus trayectorias y pensar, ¿no?, en unos estudiantes que estén atravesados por la ESI siempre. ¿Tienen una mayor cercanía ahora a estudiantes que por ahí tenían como un tabú el hecho de confesar o hacerse sentir realmente lo que se percibía? Mira, te voy a hablar de la perspectiva que yo veo cada vez que voy a las instituciones educativas. Yo creo que los estudiantes manejan la ESI de una forma tan natural, se habla de una forma tan... es un lenguaje que ellos utilizan permanentemente. Por eso estamos trabajando muchísimo con los equipos de gestión y con los docentes, que son por ahí los que todavía están con las normativas anteriores, con esta mirada, este enfoque anterior. Así que sí, los estudiantes aman la ESI, los estudiantes piden la ESI y trabajan por la ESI. Y ese trabajo integral, interministerial, también es importantísimo porque se abarca, es justamente como dice la palabra, ¿no?, integralmente el tema y se aborda integralmente que eso es más importante. Estamos trabajando de una manera intersectorial con muchísimas áreas de gobierno, te podría nombrar varias, son casi todas, la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, Niñes y Adolescencia, Crecer Sanos, CAPEN, este, prevención de adicciones, muchas áreas de gobiernos, estamos articulando, tenemos mesas de trabajo para poder trabajar justamente de manera articulada y poder vincularnos a través de este trabajo hermoso que es la ESI. Bueno, Rafa, ahí está, súper interesante, ¿no?, esta guía que formalizó de algún modo, ¿no?, el Ministerio de Educación con la Secretaría de la Mujer, una guía de orientación para el registro de cambio de identidad. Hay lo único que, no lo aclaraba, pero que la guía lo dice, Rafa, que me parece bien interesante, explicar también cómo se hace en el caso de los menores de edad, es decir, los menores de entre 13 y 18 años, por qué lo que hace la guía esta es tomar el concepto de, lo estaba leyendo hace un ratito, ¿no?, el concepto de capacidad progresiva de las infancias que tienen que ser considerados, que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo código, que en tanto y en cuanto ellos lo pidan, tiene que haber un acompañamiento del gabinete psicopedagógico para hacer y registrar el nombre que dicen los niños o niñas sentir, ¿no?, bueno, u otras identidades. Tal cual, tal cual, y una vez consignado, digamos, una vez avanzado ya en la opción, por ejemplo, en el caso tuyo, Antonella, vos te llamás Antonella Sánchez Maltese, pero te quiere llamar Pedro, bueno, va a salir Pedro entre paréntesis la A de Antonella y Sánchez Maltese, con lo cual pasarás a llamarte Pedro, entre paréntesis la A de Antonella y Sánchez Maltese, digo para que de esa forma tampoco se termina de quitar todo lo que decía, bien decía Fernanda, la cuestión de la identidad en general, pero sí en particular tomando esto de cómo se percibe él o la estudiante, me parece que también está un dato ahí interesantísimo que lo decíamos temprano cuando estábamos con Sol y me parece que está bueno también ir conociendo y, por qué no, visibilizando esta guía, que si bien la tienen los referentes, pero también está bueno porque en una parte dice una tarea importante que también va a demandar la participación de los medios, me parece que está bueno porque es una forma también de llevar con o llegar con la información como corresponde fidedigna y para que cada uno después pueda tomar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Igual, a ver, entiendo que puede ser una medida que sin duda puede llegar a generar alguna controversia o enojar, lo que hace la guía en realidad es cómo dar un procedimiento para las escuelas, cómo deben intervenir, porque esto que vos contabas recién, Rafa, de la fórmula establecida que se utiliza en las escuelas para decir, este es el nombre autopercibido, este es el que figura en el DNI con las iniciales, todo eso figura en la ley de identidad de género, no es que están inventando tampoco nada nuevo, hoy ya está establecido así. Exacto, está establecido y está todo lo reglado en esa guía va justamente de la mano de la normativa vigente que es la ley de género, ¿no? Claro, claro, la ley 26.743, así que... Quizás es una guía, un protocolo, bueno, facilitador o con recursos o una herramienta más pragmática para que se lleve efectivamente para materializarlo, guía de orientación le llaman, sí. La actividad es hoy y mañana más de 500 docentes, la verdad, casi un lleno total ahí en el paseo cultural, en la nave central del paseo cultural Castro Bayos y estuvimos ahí participando de alguna manera también escuchando la intervención de la licenciada Marta Llanos que es del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. La coordinadora, bueno, ella también daba cuenta de estas cuestiones por ahí que se deben tener en cuenta para elaborar, para establecer una guía de trabajo, para preparar una clase ESI que tiene que tener toda una integralidad de lo normativo, de lo sexual, de lo moral, bueno, todo lo que hace justamente a llevar mejor el mensaje y que se entienda un poco mejor lo que se prepara por parte del referente, recordemos, el referente en este caso pasa un camioncito al lado, el referente ESI estamos en medio de la obra, dicho Cepazo, son justamente los docentes con lo cual, bueno, toman una relevancia interesantísima y más allá de esta participación lo que no es un dato menor es que los docentes también de alguna manera se rigen con las horas, ¿no?, que otorgan este tipo de capacitaciones pero está bueno que participen y está bueno que tomen referencia de esto que avanzó significativamente en esta actualización de los formatos y sobre todo de los datos a los que van a acceder los referentes de ESI que son los docentes. Y qué bueno que haya tantos involucrados, ¿no?, más de 500 docentes, digo, marca también una adaptación de los docentes a lo nuevo, una adaptación al respeto de los estudiantes, a que estén cómodos, a que eso no pueda generar el día de mañana un alejamiento de los chicos a la escuela, digo, me parece que está bueno también. Es fundamental de los docentes y los equipos psicopedagógicos que acompañan esos procesos porque la escuela charlaba con algunos docentes, me acuerdo, de Chepes hace un tiempo que decía es muy complicado pensar a veces que tenemos que acompañar procesos para los cuales, no sé, no estábamos capacitados, pero creo que es un camino a desandar, ¿no? Así que está buenísimo eso. Y sobre todo se hace interministerialmente, me parece que también cobra ahí relevancia, mucha relevancia, porque no solamente trabaja el equipo de educación, sino que también trabaja salud, trabaja un montón de áreas que hacen a la integralidad de lo que se pretende, justamente esto que dice el título, ¿no? Salud sexual e integral, educación sexual e integral, que de alguna forma, bueno, va a permitir avanzar y conocer en detalle estas cuestiones que por ahí muchos docentes decían, che, qué bueno, qué interesante este o tal planteo, yo estuve casi dos horas en la charla, digamos, casi como que fui un docente más. Fuiste capacitado. Y vi las inquietudes, sí, vi las inquietudes y me parecieron bastante interesantes donde la solicitaban, digamos, la aclaración o la ampliación de información y estuvo muy buena, la verdad que, reitero, casi me siento un capacitado en esas dos horas que estuve ahí en el Paseo Cultural. Bueno, ya tenés para aplicarlo con la lucha ahí en casa, Rafa, así que genial. Que me asigne las cien horas, por favor, de certificado. pará, pará, también, también, tampoco. No, no. Gracias, Rafa. Hasta luego, hasta luego. Bueno, cincuenta y seis de las doce. Igual es...